En esta fiesta caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta se mueven las mujeres Ay como se mueve, esa chica como se mueve, la cintura como la mueve, me enloquece cuando se mueve Sabrosura, locura, que chula, me gusta como mueve su cintura Don't stop, give it up, what's up, dame mas, mas calor, mas sabor Tiene control con ese movimiento de cadera ¿Y quién le gana a esa jeva? ¿Y quién le gana a esa jeva? Ey no, yo no me atrevo, tiene candela, tiene candela Y si te pasa te quema, aunque tú no quieras te quema Ay que buena está esa jeva Como se menea, pero que 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 como se menea Pero que 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 como se menea En esta fiesta caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta se mueven las mujeres Caliente Música Pero bien, que bueno es, que roque, que roque, que lo repitas otra vez Pero que, que falta de respeto es, que con mi chica velo yo y no a usted Te dije que no No te metas con esa, que aquí hay mucha muchacha En esta fiesta, mujeres, mujeres buenas, pasadas de buenas Lo que quiero es tenerla, pero que se mueva Grítalo muchacho, agárrate de aquí que ahora tengo el mando En busca de mi baja, aquí estoy yo Que no me lo pondremos matar y de dinero En esta fiesta, caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta, se mueven las mujeres Y como se menea, se me, se me remenea Y como se menea, se me, se me remenea Si es que me gustan, Caribe, si es que me gustan, Caribe Si es que me gustan, Caribe Si es que me gustan, Caribe Que piquen, que piquen, Caribe Que piquen, que piquen, Caribe Que piquen, que piquen, Caribe Que piquen, piquen, Caribe Y como se menean Se me, se me remenean Y como se menean Se me, se me remenean Si es que me gustan, Caribe 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 Que piquen, que piquen Uy Uy Que lo que era Y como se menean, se me, se me remenean Y como se menean, se me, se me remenean Sé que me gustan Caribe, sé que me gustan Caribe, sé que me gustan Caribe, que piquen, que piquen 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 Caribe ¿Dónde están los congeros? ¿Cuáles son los congeros? ¿Dónde están los congeros? ¿Cuáles son los congeros? ¿Dónde están los congeros? ¿Cuáles son los congeros? ¿Dónde están los congeros? ¿Pa' que suenen los cueros? ¡Bueno, nada más! ¡Bueno, nada más!